Hola, ¿te cuento un cuento? Déjame decirte que este me encantó cuando lo leí. Yo espero que a ti te guste también mucho. Había una vez un cuento cortito, de aspecto chiquitito, letras pequeñas y pocas palabritas. Era tan poca cosa que apenas nadie reparaba en él. Se sentía triste y olvidado. Incluso llegó a envidiar a los cuentos grandes, esos que siempre tienen la oportunidad de ser elegidos primero. Pero un día, un viejo y perezoso periodista encontró un huequito entre sus escritos y buscando cómo llenarlo, solo encontró aquel cuentito. Un poco a regañadientes lo incluyó entre sus palabras. Y al día siguiente, el cuentito se leyó en mil lugares. Era tan cortito que siempre había tiempo para contarlo. Y en pocos días, el mundo entero conocía su historia. Una sencilla historia que hablaba que da igual ser grande o pequeño, gordo o flaco, rápido o lento. Porque precisamente de aquello que nos hace especiales, surgirá nuestra gran oportunidad. Seamos muy felices siempre.